Hello, bienvenidos nuevamente a este capítulo de The Evil Within Estamos... el tío creo que había entrado Vale, estamos donde lo dejamos en el capítulo anterior Que el pavo... acabo de ver como se cae esta puta botella Bueno, que el doctor ha ido por allí Y yo tengo... se supone que tengo que cruzar Vale, me han visto, no se quien coño me ha visto Pero me han visto Así que posiblemente muera ya tan pronto La cuestión es que no se por donde ha bajado el médico Vale, están aquí Wow, 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 wow Que te apartes Que te apartes ¡Lol! Un zombie armado Buah, chaval, esto ya... Me enfrento ya a zombies armados Esto es la leche Esto es la leche Esa carta de Yu-Gi-Oh no la tengo yo El zombie armado Vamos a salir por la ventana ¿Me siguen viendo, tío? Vale, ya no me voy Wow Vale, según tengo entendido Mantener Mierda, mejor me cubro Pues sí Vamos a cubrirnos Por aquí, esta escalera me da Buenas vibraciones Vale, 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 vale No me ven, no me ven Bueno, deciros de que Lo que muchos me han preguntado Que si mi cámara está tapando algo Está tapando mi vida Mi vida Y las balas que tengo Pero bueno, eso da igual porque Ya os digo yo las balas que tengo Y eso Es que si pongo la cámara en otro lado Pues esto no lo voy a quitar No lo voy a quitar Vale Vamos a subir más para arriba ¡Lol! Ni lo vi Ni lo puto vi, tío Me ha explotado ahí en la puta cara Y ni lo vi Vale, ya he vuelto Al granero este Vamos a coger de nuevo las cerillas Y Voy a buscar ¿Qué es esto? Cerebrito Vale Y esto Herramientas Para los servicios Bueno Como ven si hay varias cajas Lo que me preocupa es Que El ojo No sé si aparece Siempre o solo Cuando hay bichos cercas Voy a quitar esto Venga Esta vez voy a ir por aquí Voy a ir Por aquí Vale No me digas que estaba antes ahí Pues yo creo que sí Yo creo que sí Así que por lo tanto por aquí no No es el camino Y Esta trampa esa Si voy agachado Me detecta Parece que no Vale, me la juego Vale, no hay nadie Más cerillas Perfecto Perfecto Examinar Es que no sé Vale, ya no quiero examinar más Vale Ya no quiero examinar más Tengo que dar a la V Tengo que dar a la V Tío Para dejar de examinar A ver Uy, me he mandado Vale Nada Vale, con la C Pero dejar de hacer las cosas Venga Una puerta Vale Estoy escuchando un ruido de cadenas Que no me mola nada Y la cuestión es que yo vengo de aquí Vale O sea, he ido para atrás En vez de avanzar he retrocedido No, 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 no No Venga Doble, tío Doble Vamos No, le di para agacharme, tío Que falso Vale Ya sabemos que por allí no puedo ir Así que No sé La cosa La cosa es bastante jodida Me voy a llevar Vale Yo creo que si me llevo esta botella Wow Por aquí Vale, me han visto fijo Sí Vale, si me llevo esta botella Podré entrar al granero Y activar la bomba aquella Que no me dejaba subir A ver si así Voy a un sitio bueno Porque ahí está donde me dispara el pavo Ahí está Mierda Mejor me cubro Venga, cúbrete Vamos allá A ver que me está viendo Quien cojones me está viendo Ya no Sería el francotirador Que me estaba viendo Pero bueno Más sedillas Este tiene muchas sedillas Ya podría empezar a quemar cosas Pues me da miedo Porque como no sé muy bien Como va el juego Igual le prendo aquí A algo Y... Y arde el granero Con... Digo dentro, tío Casi... Bueno, de hecho lo estoy pisando Pero bueno Como soy Chuck Norris No... No me afecta Ok Vamos allá Ok Ahora que con el ruedo Que hago Que puedo mover eso Eso está bien Eso está bien Subir A ver si aquí Vamos a un sitio Bueno A ver Esto no No, por lo menos Igual desde aquí Oh Herramientas Y una llave Una llave que está aquí Dentro Ok Todas las llaves están En las figuritas Perfecto Cerebrito Bueno Pues voy a tener que venir aquí siempre Porque si me vuelven a matar No se guarda esto ¿Qué? Y ese bicho ¿Os podéis creer que no lo había visto? Oh my god Chaval Mejor ni abrirle Mejor Ni abrirle Pues él es salir por aquí Que fue donde había salido antes Y Vamos a recargar el arma Seis balas No, seis balas en la recámara Los bichos No, 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 no Déjame 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 Ok Es que no tienen nada para distraerles Pero lo que me preocupa es alterar a este ¿Eh? ¿Que dónde está? Hay una bomba ahí Y ese está ahí Esa bomba Va a paso, 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 paso Que fijo que sale el tío A ver ¿Cómo pueda ser? En serio me has visto Venga Si te voy a ir aquí Primero No, no, no Y me da tío Puta No Vamos a ver Qué es lo que ocurre Vale No ha salido ese Tampoco quiero comprobarlo A ver qué es lo que hay por este lado No, 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 no 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 Mare Mierda tío Quemar Quemar Venga Que te pides Pensado que es, colega Quédate ahí, anda Vale, 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 vale Quieto, 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 quieto Quiento que no me ha visto Quiero que no me ha visto Joder, me he movido, tío Oh Quemar Amigo Ok, si quedan atrapados los puedo quemar Vale, vale, vale Está muy bien saber eso Puto bicho y me ha matado en que la he dado Vale, vale, vale Que ya se ha ido Abre Punto cofre Abrir Eh Abre un parcialmente para desactivarla Vale Uh Vale, como abro Parcialmente Hostia, 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 hostia Desactivar Ya está desactivada, ¿no? A ver Hostia, tío Desactivar Ahora Recoger ¿Qué recogido? Virote explosivo Ok Virote explosivo De la ballesta Vale, pero no tengo Ballesta A no ser que me la den ahora Pero No creo Anda Tengo una escopeta de dos cañones Tengo virotes Crea virotes Cambiar virote Virote incendiario Virote venenoso Vale, que bonito Pero Yo quiero Yo quiero la ballesta ¿Qué hago con los virotes? Bueno, yo creo que ya estoy Por buen camino O al menos eso me parece Vamos a Yo ir Este no se puede Vale Vale, 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 vale Por lo menos me estoy moviendo Creo que Estoy yendo por detrás De la casa del tío Que me disparó Bueno, tío Tío, por decirle algo Y me llevo La botella Y me llevo El cerebrito Hostia, tío Vale Se ha roto Por el fuego, ¿no? Por si no me hubiese salido El ojo Vale Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido ¿Qué cojones? ¡Ahora! Vale, vale Ya le he pillado Salimos Nada más que es lento Que te pires Vale De aquí Que te pires Y para adentro ¿Lo maté? No Vale Tengo que ponerme aquí Y mirar para allí ¿Va a entrar? ¿No va a entrar? ¿Va a entrar? Entra o no entra De oigo Ahí está Vale No pasa nada No pasa nada Ahora ¡Madre mía! ¡Ahora! Oh, ya me ha costado Ya me ha costado Ya me ha costado Pero bueno Por lo menos Me ha hecho Me ha hecho checkpoint Me ha hecho checkpoint Y eso Bueno, el disparador Está por aquí Sedillas Vale Tengo unas sedillas a full Que te pires Tira para abajo Vieja Dame el cuchillo Dame el cuchillo Que me des El cuchillo Vieja de los Te ponía ahí trepar Vieja de los cojones Vamos Cáete al suelo Que te caigas al suelo Que te reviento Venga Cáete Vamos Cae Cae No cae No cae Vieja de mierda Vieja De mierda Joder, macho Toma botellazo Toma lambrusco Toma No, no Hostia, tío Toma lambrusco Bueno, al final Me la carga a puñetazos Vale, vale, vale Se puede cargar a puñetazos Vamos a recoger Vamos a quemar No sé para qué quemar La verdad Para quemar a otros Pero bueno Ahora me llevo estas herillas Vale, la vida se me está Regenerando ¿Y aquí qué ponía por aquí? Pensé que ponía trepar O algo así De este no me fío Ahora Arde, bellaco No, por aquí no se puede trepar Y, eh, eh Zombie cerca Zombie cerca Mierda Recoger No sé qué Virote Arpón Mucho virote Y poca Podría serle Vamos 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 Pero ¿Qué cojones De ataque Ha sido esa mierda, tío? ¿Del sigiloso? Vale Muy bonito No No lo entiendo, tío ¿Por qué no ha hecho el sigiloso? No, 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 no Recoger Granadas Apuntar y lanzar ¿Vale? Aquí me ha visto ¡Oh! Salta, salta, salta ¡Salta! Vale, vale, vale Les puedo darse el envolvente Salta otra vez Vale Quemar Venid aquí, hijos de puta Vamos, vamos, vamos No os paréis Y pasen cuando está Jos de puta Y me clavaré el cuchillo, tío Instalkill Instalkill Eh, la ballesta, chaval Buenísima Mira dónde estaba Menos mal que me han matado Que si no No lo hubiese cogido A ver, a ver, a ver Ballesta Eh, fabricar virote Vale, sí ¿Dónde está la ballesta? Aquí Me lo voy a poner en el 1 ¿Vale? Y ese plus ¿Por qué? Ah, por el tema de los virotes ¿No? A ver Crear virotes Explosivos Explosivos Incendiario No tengo putos virotes normales Virote venenoso Vale Vamos a hacer coger los incendiarios que tengo más Control Perfecto Y uno de estos Y uno de estos Ahí está Vale, es lo que necesitan Vale, vale, vale Yo pensé que era lo que me podía Crear Ok, me gusta Me gusta No creo que pueda coger más cerillas No, estoy lleno Estos virotes ¿Qué es lo que hacían? El poderoso arpón De ballesta argoniana Para atravesar al adversario Vale Que si están en fila Puedo matarlos Vale Antes un bicho atravesó esto Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a intentar Matar ahora a este con el instante El kill de nuevo Vamos Espacio Ahí, muérete cabrón Recoger Granadas Ok Van a subir estos otra vez No Vale Hay uno por ahí Que yo creo que es la mejor opción Vale Me han visto Esta no era la mejor opción Vamos Pero entra rápido Hostia ¿Cómo me voy a seguir viendo aquí? ¿Ya? Vale Ya están rompiendo la puerta ¿Qué vino te tengo? Vamos a usar ¿Cuál es el que más tengo? No estoy igual Pues Voy a usar este Que quiero ver ¡Bumba! Lo que quiero ver es Si recupero el virote Que parece ser Que no Vale No recupero el virote Interesante Interesante Y el otro No hay más ¡Venid aquí, hombre! Vale Así consigo que venga Vale Viene la policía Vamos a saltar Vale Vienen unos cuantos Perfecto Aquí Con tranquilidad Cerilla Y no se quema Vas a vacilar A tu pa... Y me ha dado Vacila a tu padre Permiso Que te calles Pero bueno Que te pires No sé ni cómo No sé ni cómo No he muerto No sé ni cómo No he muerto No Punto de control ¿En serio? No le doy, tío Dice que Inútiles Inútiles A ver Examinar esta mierda Genial Debe de haber algo Para cortar esto Cortar Una motosierra O algo así Venga ya Ahora necesito Una motosierra Bueno, lo que necesito Es Chutarme un medicamento Pero ya Medicina Para las anginas Vale Una motosierra Tío ¿Dónde encuentro yo ahora Una puta motosierra? Por aquí no Por esta puerta quizás Es que virotes Que virotes llevo Que los de veneno no les vaya mucha lógica Solo me quedan dos explosivos En reserva Cargada Vale No me gusta Ver la puerta Como él quiera Anda, vale Si esta es la otra entrada Vale Una motosierra A ver Un cerebro Bueno No es bad No es una motosierra Pero en fin Una escopeta Vale Escopeta Que si Wow Este lo va a desactivar Mantener Ala Que posible Ahora si que tengo que desactivar Todo lo que pueda Porque lo necesito Para hacer Virotes Vale Nada por aquí Nada por allá Este sitio es para esconderme Recoger Cerebrito A ver ¿Dónde coño puede estar La motosierra? Ahora voy a tener que mirar Casa por casa Bueno Por lo menos El francotirador Ya no está Ah Cerebrito De la poli Ok Recoger Hacha Oh yeah Oh yeah Ahora ya puedo meter hostias A melee Con lo que me gusta Estoy escuchando ahí Creo que voy a tener que meterme aquí Por donde se metió El médico A ver como está el asunto Usar Ok Ok Importante saber Recoger que Ah botella Bueno Me estoy imaginando ya La estratagema Vale Eso puedo tener Vale Esto Lo tiramos Nada tío Me ha pillado Me ha pillado Nada Tengo ganas de probar a melee Ven aquí Ven Ven aquí Perro Me encanta Sentir el El olor de la sangre mutante En mi piel Vale Tengo que tener cuidado Porque ahí está la trampa Para activar Ese de ahí Así que rapidito Vale Estos unos virotes Virotes estos que atraviesan Que esos están OP OP Cuando vienen varios En un camino estrecho Porque si vienen estrechos Si los consigo meter Hacerle efecto Cuello de botella Igual me puedo cargar a varios De un solo botellazo He perdido ya el hacha En serio he perdido ya el puto hacha ¿Qué me estás contando tío? Cajo en la hostia tío O sea Solo tengo como un arma melee Por enemigo Me parece fatal Mierda tío En serio voy a tener que cargar a este tío Al ambrusco Toma al ambrusco Que te pires Que te pires Que te pires Que te pires No que veré más Vale Creo que es el momento De usar la trampa Me pongo aquí Venga Bajar Ahora En serio Activa otra trampa Vale Me he cargado a ese Y tú Que te pires He dicho No Me quedo ahí Como un gilipollas Ahora No No se congela el tiempo No se congela el puto tiempo tío Como con la R Vaya esta de esta Venga Ven 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 Toma Wow Que mal Que te pires Hostia tío Hostia tío Que puta tensión No me gusta No me gusta el melee En este juego No me gusta nada El sistema melee En este juego Recoger Que Más granadas No se He cogido un hacha Y le he roto Con tan tío O sea De que mierda Estaba hecho su cráneo Más balas De escopeta Y toda una escopeta llena Bueno pues Habrá que empezar a usarla ¿No? Vale No Por aquí Este será la otra puerta ¿No? Pues no chicos Pues no Que no encuentro La motosierra Mantener ¿Cómo la ha abierto tan rápido? Si lo quieres intentar Te dejo Venga El tiempo apremia Tenemos que encontrar A Leslie Antes De que le pase algo Me ha asustado ¿Eh? Que hay aquí Una grabadora Experimento número 4 Sujetos del 4 al 13 Aunque la actividad De las ondas cerebrales Ha disminuido Se ha alcanzado La sincronización Los sujetos Deberían compartir Una misma conciencia Las pruebas anteriores Mostraron un rápido Deterioro de la conciencia No Sus mentes Se convirtieron En una masa exquisita Una amalgama De carroña mental Tendré que conectarme Si quiero experimentar Su horror Antes de que desaparezca Voy a conectarme ¿A qué? Vale Pues Sigo sin saber Qué hacer Bueno Tengo que buscar La motosierra El cura ¿Por qué tengo una manera De llamarle cura? Venga Me llevo el lambrusco ¿Otra vez aquí? Madre mía Nada Que estoy más perdido Que marco el día del padre Ahora Voy a hacer revolver Por lo menos estoy Saqueando bien el sitio Eh Geringuillas Me vienen Fenomenal A ver Vamos Joder Qué Qué Rabia de este juego Tío Qué Puta rabia No sabía Dónde tengo que ir Y así más Que no puedo guardar Entonces Todo lo que tengo hecho Se perdería Así que Bueno Voy a No voy a dejar el capítulo De hasta aquí Es que si no se va a alargar mucho Voy Yo qué sé Ir para atrás O algo Bueno Voy a cortar Voy a intentar Dar una vuelta A ver si encuentro un sitio A ver si me hace por lo menos Checkpoint O algo Es que aquí no es Ay Bueno Pues antes de terminar Pase lo que pase No he podido ir a guardar Pero cuando estuve arriba Vi que donde está el Ogro gigante este Hay un cofre No me extrañaría que estuviese la motosierra adentro Entonces Lo que quiero hacer es Ponerme el Primero las granadas A ver cómo puedo LOL Mira quién tiene la motosierra Vamos Sigue vivo No Mira cuánta gente Tío Por aquí 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 Vamos Joder En la 1 Toma No Y me mata Bueno Ya sabemos Quien cojones tiene la motosierra Ya veremos en el siguiente capítulo Como cojones Se la quito Oh joder macho No tengo ni idea O sea Se ha comido Dos granadasos ¿Cuánto? Mantén Para esprintar Ya sé Ya sé cómo esprintar La cuestión es ¿Dónde me han dejado? No tengo ni idea Dónde me han dejado Me han dejado aquí No sé No sé si lo que he hecho alante Se ha hecho O si no se ha hecho Si lo del cura Se ha hecho O no No sé Cómo tengo Esto Tengo Yo antes tenía Dos granadas Así que Algo no se ha guardado Así que bueno Si ya sabéis Like favorito Dejad un comentario Si queréis Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente capítulo De Evil Within Yo pensé que iba a ser Una serie corta Pero Sigo aquí atrapado Así que A saber cuánto durará Estos vídeos Así que Bueno Espero que Que estéis disfrutando Yo Me estoy cabreando mucho Por las cosas Que le faltan A este juego Pues bueno Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!